Y bueno, continuemos. ¿Quién es el primer lugar de este pequeño top? ¿Quién es el mejor DJ del Perú? ¿Quién? Él ya estuvo una vez en de entre mis tops, pero hay que incluirlo en el mundo. El mejor DJ de Perú. Aquellos existen miles iguales a ellos, pero todos diferentes, pero también mucho en común. Como las caras de excitación que ponen al crear sus músicas. Existen muchos, tal como dije, tanto como los famosos y no tan famosos que digamos. Pero no vine a hablar de eso, lo dejaré para otro video. Pues en esto vine a decir, ¿Quién es el mejor DJ nivel Perú? Pues, antes de comenzar, suéltame el intro. Que este top es solo a criterio mío. No pude encontrar muchas referencias de aquellos personajes. Solo encontraba DJs que sirven para matrimonios. Comenzamos con este pequeño top con Rodrigo Lozano. Empezó en 1997. Club de Música Electrónica, llamado Blue, dejó de lado su carrera profesional del cine en la Universidad de Lima. E inició su enganche al 100% como DJ. Tanto como evolucionaba este personaje en su club, no asistían más de 200 a 300 personas. Por allá, en el año 2000, desde Orlando, el primer promotor que se empieza a armar eventos más grandes. También trabajó de la mano con DJs famosos como Christian Berger. También con Dead Philo y con el mismísimo DJ Tiesto. Bueno, será momento de escucharlo, que tan bueno es. ¿Qué se esperaba? ¿Una gran música electrónica? No, no. Tienen talento, pero no tanto para ir al Tomorrowland. Pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¡Corte! ¡Corte! Bueno, continuemos. Entonces, el tercer puesto se lo lleva la DJ Chuchupe. La DJ que arrancó la clausura de los Juegos Panamericanos 2019. ¿Cuál es el verdadero nombre de esta DJ peruana? Es Úrsula Talavera. Ella eligió su seudomio inspirándose en la serpiente selvática del Perú. La DJ viajó en el 2018 a Rusia, dial del fútbol. Y estuvo en dicho país por 13 días, compartiendo lo mejor de su música. No hay muchos datos de esta Chuchupe, pero hay que comenzar a calificar su música, ¿no? Es bellísimo. ¡Mira ese potencial! ¡Ajá, se mamó! Bueno, no estuvo mal, pero como participó en la clausura de los Panamericanos, está bien, está bien. Odio mi vida. ¿Quién es el número 2? El top 2 de este top. Pero antes de seguir, quisiera decirte que te suscribas para no perderte ninguno de mis videos. Ya sé que es un clásico de todos los youtubers, pero yo no soy, pero te lo estoy dando. Es un pequeño tip. Nice, nice. Suscríbete. En el top 2 se le lleva otra mujer que asegura ser Rosemary Torres Lima. Así que ocupa el quinto lugar en ranking de las mujeres en Latinoamérica. Rosemary Torres Limas tiene 24 años, conocida como DJ Ross. Es una jovencita de San Martín de Porres, que desde pequeña le gustaba la música, más que jugar con sus muñecas. Ella estudió ciencias de la comunicación, pero empezó a cosechar éxitos en su faceta como disc jockey en Lima y en el mundo. Además, tiene un canal de YouTube con más de 500 mil suscriptores. Así que ve a apoyarla. ¿Verdad que te engañé? Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Su video más viral es de 45 millones de visualizaciones. Y la mayoría de sus seguidores del 80% son de India y China. Entonces, ¿cuándo comenzó su carrera profesional? Ella comenzó su carrera profesional desde fines del 2010. O sea, a sus 14 años. ¿Cómo aprendió a mezclar músicas? Ella aprendió a mezclar músicas. Ella afirma que aprendió a mezclar músicas viendo tutoriales en YouTube. ¿Lo ves madre? Sirve algo YouTube. Esta información vale millones. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. Luego, conoció a sus amigos expertos en el tema y aprendió trabajando en discotecas. Que si maneja algún género o estilo, ella domina diferentes tipos de géneros. Tanto como trap, hard trap, hip hop y hard slide. ¿En qué festivales ha logrado tocar? Ella logró tocar en Jump in Color, en Chiclayo, Fun in Party, en Talara, Safari, en Electric Park, en Lima. ¿Qué eventos tan extraños? No puede pronunciar ninguno correcto. Exide. Buen intento, baboso. Estoy bien menso. Su meta para este año es el Top Ranking Mundial y participar en Octubre de este año en el Roato Ultra Perú. ¡Diablo señorita! Y bueno, continuemos. ¿Quién es el primer lugar de este pequeño Top? ¿Quién es el mejor DJ del Perú? ¿Quién? Él ya estuvo una vez de entre mis Tops. Pero hay que incluirlo de nuevo porque soy peruano. Estoy hablando de DJ JB Perú. Nació el 24 de octubre de 1988 en un pueblo llamado Tocache de la región San Martín. Él comenzó tres años antes que la DJ Ross y que en el 2013 viene a salir con la fama de un pajazo. De fusión electrónica. ¿Qué pensaban, puercos? ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. Él se comenzó a viralizar con un pequeño tema que se llama el Ahuíquita de Coco. Y por eso lo estoy incluyendo en este pequeño Top. Él emprendió su carrera musical impecable visitando varios países como Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Colombia y Venezuela. Aprovechando el éxito que decidió preocuparse por más de carrera que empezó a estudiar en producción musical. Y al cual que ahora puede producir su propia música electrónica. Y que géneros que en el mismo invento come el Electro Selva, el Electro Amazon y el Electro Pachanga. Y va por su tercer disco. No les he dicho su verredero nombre aún. Se llama John Bogarin, más conocido como DJ JB Perú. Bueno, sin más hay que empezar a calificar su música. ¿Qué tan buena es que digamos? DJ JB Perú. Yo quiero tomar agüita de coco, estoy de sed. Uy, mentecata, vaya a tomar caldo de inguirias, eh. ¡Ah, es el chancho aquí! Es increíble lo que veo vos Vete a jugar al Roblox, ¡hombre ya! Estuvo muy bien, por eso le he incluido en este top, es el más rankeado y el más topeado, no sé que dije pero está bien. Así que muchísimas gracias por apoyar este pequeño video, no se olviden de darse su like, suscribirse como les he dicho y nos vemos hasta el próximo video, adiós, bye. ¡Suscríbete al canal!